Contribuir a la solución sobre bases científicas de desafíos políticos, técnicos, económicos, ambientales y sociales que atenten contra el desarrollo y la conservación de los recursos forestales, cafetaleros y cacauteros de gran parte de la región oriental del país está dentro de las misiones de la Estación Experimental Agroforestal Tercer Frente. La asistencia al Ministerio de la Agricultura en el Programa de Desarrollo Cafetalero llega a zonas de las provincias de Granma, Holguín y Guantánamo, así como a los municipios de Santiago de Cuba. Además de café, estamos pensando en toda la parte de frutas, de frutales, de la fruta que no se puede perder en la montaña, entonces de hacer transformación y de darle valor añadido así en un concepto de cadena productiva y de cerrar el ciclo de la cadena. Las experiencias son el resultado de la ejecución del proyecto de revitalización del café del sector cooperativo y campesino en Cuba, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, el cual involucra a unos 3.000 productores y 48 entidades, y el proyecto de cooperación gubernamental con la República Socialista de Vietnam, con vista al desarrollo sostenible del café puesto en práctica en las provincias de Santiago de Cuba y Granma. Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.